Feliz de saber que somos muchas en esta misión, de saber que la gente tiene ese corazón que vibra cuando uno dice hay necesidad, pero cuando decimos hay niños que tienen hambre, te digo la verdad, esta misión la hacen todas las personas que participan y hace dos días que la alargamos a la misión, que la hicimos conocer y ya te cuento que toda la leche, toda la leche, y es mucha, ya se estará tramitando en la planta láctea de Nogoyá, que es mejor precio y nos donan también todos los años, toda la leche del año y como también han aprendido a administrar, este año, ahora, el lunes, comienzan las clases ellos teniendo una leche sustentable como es el chocolate y demás, y eso me trae felicidad, porque hemos ido años donde justo comenzaban las clases y tenían agua con color a yerba, y decíamos tenemos que conseguir más para que alcance hasta fin de año, y con lo que ellos consiguen también en Guitilipi, lleguen a abrir el ciclo electivo con una leche, no sé, que ellos sientan que es leche y no agua, así que este año, sí, comienzan con un buen desayuno y por supuesto, nosotros vamos con la ayuda de Dios los primeros 10 días de marzo, ahora, que ya empieza el mes Genial todo esto, uno piensa y ve las fotos que dicen mucho, yo tengo material de otros viajes que realizaron y te quedás pensando en todo eso, en cómo se vive allá, cómo estamos acá, uno siempre trata de progresar pero cuando ve que hay lugares que no lo pueden lograr, como en este caso, están lamentablemente muy condicionados Sí, somos bendecidos ricamente, más en Crespo, que es una ciudad muy laboriosa, muy pujante, muy de gente y sin gracia de laburo, como a ti, como a mí, como a Carlitos, nos han enseñado desde los abuelos que se consiguen lo que uno se propone con trabajo, con respeto, dignidad y después mis abuelos Tano decían, y a dar, porque para eso se trabaja creo que desde chico, desde chiquito nosotros, sentíamos eso, que había que dar y eso nos hace bien, porque, ¿sabés? Los primeros beneficiados, y ahora yo digo los primeros bendecidos del cielo somos nosotras, porque al saber de que hay alguien que te espera porque llevas ese elemento precioso, llamemos leche, pan, pizza, todo lo que llevamos lo que ha de producir en el corazón de esos niños, nosotros los miramos y vos dijiste y he mirado fotos, pero el año pasado había un nenito que miró las galletitas que habían regalado muchas galletitas y eso que en la lista no hemos pedido galletitas porque la gente te dona útiles escolares, yo pensé en la panza esta vez cuando hice la lista pero llegan las galletitas y ese nene miraba, y yo lo tengo filmado porque me quedé ahí, estática, filmando, aplaudía con las manitos, decía, son galletitas, y yo dije, ay Dios Algo que es tan común para nosotros, a veces, bueno, están, este, están aplaudidas por ellos y vos decís, Señor, nos sobra todo, ¿qué estamos haciendo? Si Jesús dice, id por los que menos tienen, id, es un imperativo, Ay sí, viste, hay pobres aquí, los conocés, son tus pobres, dé, porque es lo que nos dice Dios Si es más lejos, también, Dios suple todas las necesidades nuestras Nunca dejamos de ir porque no teníamos para poner el gasoil en la camioneta Nunca, siempre más trabajo, siempre más compras que nos hacen y nosotros vamos guardando, todo el año guardamos un porciento para la misión Entonces, a la hora de llegar, no tenemos que andar diciendo, ¿qué hacemos? Eso ya está, ya lo apartamos, y eso va a decir, ¿qué es? Bueno, es administración, es control, es gana, es amor Hoy le di, anoche le decía a la directora cuando me mandó un audio ¿Por qué siempre viene y vos te emocionás de decir, vamos? Porque los amo, porque es el amor el que da la fuerza Uno dice, el querer, el poder, eso es la voluntad de Dios Nosotros no podríamos hacer ni querer nada Si no fuera que primero le decimos, Señor, ¿en qué te podemos servir? ¿Qué podemos hacer de diferencia o de diferente? Porque hacemos muchas cosas en el día, vos dijiste, no doy más a veces Sí, sí, porque todos hacemos muchas cosas Pero pensamos, en este momento, si conozco a mis pobres, tendrán de comer Y bueno, es cuestión de sentar, orar mucho y decir, ¿qué pido, Señor? Y esta vez dijimos, vamos a llenar la pancita Por eso la lista es todo, todo lo, comida ¿Dónde acercar las donaciones? ¿Hasta cuándo? Si Dios lo dispone, los primeros diez días de marzo ya salimos Lo más antes, recibamos las donaciones En Otos AG 1878, donde nosotros nos reunimos con las mujeres de Creerme Y después, bueno, ellas van, ayudan, ponemos en bolsa Porque entra mejor en la camioneta y no encajas Dividimos, hacemos paquetes Todo lo que nos dan, pasan por diez manos O sea, diez familias Que están, los chicos a veces, los hijos de las mujeres Van y ellos ven Eso es lo que hay que hacer Involucrar a la juventud Porque son tan importantes Ahora son importantes No cuando dicen, el futuro es nuestro No, no, no Los jóvenes hay que Abrazarlos a horas Y cuando tenemos jóvenes así Podemos ir a ayudar Nosotros somos felices Porque nos alivian el trabajo Pero además, no es eso Es que ellos se hacen partícipe Y eso lo estoy diciendo al aire Porque también Dios va más allá de nuestras De querer y de hacer Él va más, involucra más gente Así que gracias Tengo que darte gracias A este canal A todas las personas que nos arriman un micrófono Porque no siempre es para pedir A veces se hace más para agradecer Y estar vivos y tener salud Y estar acá con ustedes Es una bendición